Y ahora nos vamos hasta Huastepec, Morelos, donde se llevaron a cabo las finales de otro gran circuito. Nos referimos al Centro Sur, donde gracias a la invitación de Don Pedro Pacheco, les podemos presentar las finales de la categoría AA, asimismo de la categoría AAA. Iniciando, por supuesto, con los equipos que están buscando un lugar en todos los eventos más importantes. Nos referimos a la categoría AA, donde abrieron San Martín Tesmelucan del Estado de Puebla, seguidos de San Martín Rinconada, también del Estado de Puebla. Y estos dos poblanos estuvieron frente a dos mexiquenses. Nos referimos a los Charros de Chalco, asimismo a la Sacramento Bustamante de Texcoco, bien dirigidos por Don Memo Bustamante. Y nos vamos a la cara de caballo, donde Don Eduardo Valdés arranca desde el partidero y desafortunadamente no aprovecha la excelente calidad del piso del rectángulo de cala del lienzo del dorado. Ya que solamente aporta cuatro de lados y de uno de un medio para llevarse 25 unidades. Por su parte, Armando Hernández tampoco tiene suerte en lo que fue el movimiento de punta, ya que como podemos apreciar, no sabía si detener la carrera de la yegua o detener el sombrero. Sin embargo, se lleva 18 puntos, ya que aporta 22 buenos con cuatro de infracción. Samuel Porra se lleva el título de mejor calador de esta gran final de la categoría AA para los Charros de Chalco. Ya que deja 12 metros en dos tiempos para agregar nueve de punta, cuatro de los lados y uno de un medio para llegar a 34 unidades. Con cuatro de infracción, aporta 30 puntos y se convierte en el mejor calador, como ya dijimos, de esta gran final. Mientras que por parte de la Sacramento Bustamante, Bernardo López deja una excelente huella. Sin embargo, una de las extremidades tuvo cuatro tiempos, por lo que solamente agregó cuatro de lados, dos de un medio, uno del otro para llevarse 27. Pero con tres de infracción, abrir con 24 puntos para la Sacramento Bustamante. En los piales en el lienzo, Audomaro Meneses se lleva el único pial de la competencia para San Martín Rinconada, calificado con 20 puntos. En el coleadero, iniciamos con Jaime Meneses por parte de San Martín Tesmelucan, quien aportó 33 puntos en sus tres oportunidades. Mientras que Jesús Sánchez, en la primera, logra media derecha de 10 con uno de distancia para 11, pero en las tres oportunidades aportó 17 buenos. Edgar Meneses abrió fuerte con redonda derecha de 12 con dos de distancia para 14 puntos y 34 de los 84 que obtuvieron, siendo obviamente el mejor del equipo. Llegando hasta ese momento a 109. Mientras que San Martín Rinconada, del Estado de Puebla, el único que destacó fue Pedro Estrafón, con 35 puntos, llegando a 90 a cerrar el ruedo. Israel Porras, para los charros de Chalco, aportó 25 unidades en sus tres derribes. Gerardo Rivera se lleva en la última oportunidad redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos y 20 en sus tres oportunidades. Y cerrando Samuel Porras, quien fue el mejor, no nada más de su equipo, sino de todo este gran evento, aportando 42 puntos, abriendo con redonda derecha de 12 con dos de distancia para 14 puntos. Y en la segunda y tercera oportunidades, repite la dosis, con lo cual se convierte en el eje motor de las colas, aportando 42 de los 87 que obtuvieron los charros de Chalco del Estado de México y llegaron con 115 al ruedo. Nos vamos con los charros de Sacramento Bustamante, donde abre Guillermo de ese mismo apellido, aportando redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos, 37 en sus tres oportunidades. Mientras que Manuel Camacho se lleva 31, también abriendo con redonda. Y cierra José Luis, el Cheché Rivera, con redonda derecha de 12 con dos de distancia para 14, el mejor del equipo con 39. 107 logra el equipo de la Sacramento Bustamante, siendo el mejor en colas y tomando la delantera con 131 al momento de cerrar el ruedo.